¿Qué es lo que hacemos en la Universidad de Madrid? Los jóvenes, los mayores, todas las personas, dedicar su tiempo libre y su solidaridad a hacer cosas. Los jóvenes quieren hacer voluntariado y la encuesta que hicimos el año pasado no es que los jóvenes que quieren hacer voluntariado no lo están haciendo porque no sabemos llegar a ello. Y las nuevas tecnologías son una herramienta clave para poder hablar en el mismo idioma, para poder acercar, para poder hacer que esa participación también sea online o virtual y que la gente pueda dedicar más tiempo a poder ser solidario. Lo primero, estoy segura de que tienes ganas de hacer voluntariado y que quieres dedicar una parte de tu tiempo y de lo que sabes y de lo que conoces a poder ayudar a otras personas. Y puedes hacerlo. La tecnología que tienes delante, el móvil, el ordenador, te puede permitir que puedas ayudar y apoyar a otras personas, tanto en temas de soledad, en temas de conocimiento, de poder dar esos primeros pasos con gente que nosotros estamos con discapacidad, de enseñarle a otras personas búsquedas de trabajo, de abrirle todo un mundo. Y tú, que conoces la tecnología, que la disfrutas día a día, puedes hacer que otras personas que no la conocen, la descubran y que la utilicen para mejorar su calidad de vida y, como decimos nosotros, empoderarla. Es decir, aumentar sus capacidades, sus oportunidades, el conocimiento que tienes para que uses esa tecnología para mejorar su entorno. Tenemos un programa que es Integra en Red, que va enfocado a personas con discapacidad y diversidad funcional. Y nuestro mayor objetivo y nuestro mayor centro, precisamente, es que las nuevas tecnologías son una herramienta que no ha existido en la historia y que da ese salto cualitativo de ayudar a las personas con discapacidad y diversidad funcional a que puedan estar más acompañadas, a que puedan incorporarse en el mundo del trabajo, a que puedan comunicarse con otras personas, puedan hacer una vida mucho más rica en todos los aspectos sociales, culturales de participación. Y Integra en Red es lo que hace. O sea, nuestros cibervoluntarios ayudan. Es un programa que incluso van a las propias casas de las personas, enseñan a utilizar la herramienta tecnológica adecuada. Hemos estado participando con el CIAPAC, con cursos específicos, con herramientas tecnológicas, enseñándolas a nuestros cibervoluntarios para saber cómo enseñar esas herramientas a las personas que lo necesitan. Y eso permite que, una vez que las personas conocen el uso de esas herramientas, podamos tener una continuidad y puedan empezar a disfrutar la red y a conocer las posibilidades que pueden tener para cada uno de ellos. Es que es muy distinta para una persona mayor que para un joven tenga un tipo de discapacidad que tenga y cuáles sean sus aspiraciones, porque a lo mejor a una persona le gusta la música y quiere hacer cosas con el ordenador de música y crecer en ese entorno. Y en otras personas quiere buscar trabajo. Cada uno se empodera o accede como quiere, que es lo importante. Estamos con un proyecto preciosísimo, que es Internet en Familia, que lo que hacemos es enfocar varias líneas muy prácticas, muy operativas, porque lo que damos es charlas en muchísimos colegios de toda España, en las que concienciamos a los jóvenes cómo usar esas tecnologías, mejorando su privacidad, haciéndoles ver cosas tan evidentes para nosotros, pero que ellos no ven, que pueden hacer daño a un compañero, como utilizar de una forma más responsable. Y a los padres, sobre todo, les intentamos hacer ver que pueden utilizar esas tecnologías, que tienen que usar esas tecnologías, que es importante que la usen y que la usen de forma responsable. Y que para que eso suceda, ellos tienen que formar parte de esa educación y los vinculamos para que conozcan mejor esas herramientas y la forma de trabajar del tú a tú con su hijo. Pues yo eso lo resumo en una frase, que es Voluntarízate, hazte cibervoluntario.